¿Qué es el perro que se nos cruzó? La veladora que se tronó completamente, las piedras, todavía ahorita vamos saliendo y nos siguen aventando piedras, la verdad El alma que viste, o sea, la bolita Sí, la luz completamente, y este, bueno, una experiencia otra vez, gracias a Paranormal, Querétaro, Fantasmas Que realmente, este, ahora sí que lo vivido, ¿quién nos los va a quitar, verdad? Saludos a todos No la luces, no la luces Durante esa noche, todo fue muy extraño, a pesar de los sucesos que vivimos Pero sin embargo, las fotos fueron más, por lo cual te voy a presentar las evidencias de esa noche En esa primera foto, verás a un perro, que está arriba de una tumba Fue la que vio nuestro amigo, por la que se quedó sin aire Esta es una silueta de una mujer, realmente desconozco la tumba donde se tomó Una extraña bruma, con forma espectral Pero, también viene esta silueta de una mujer, forma espectral, muy abisal Un rostro se está asomando de aquella corona A pesar de los lamentos, supongo que fue esta mujer la que salió La que empezó a hacer todo el ruidito que hacía Una sombra espectral también, solamente los ojos se miraban En esta otra toma, vemos del lado que es la misma sombra y con los ojos brillantes En estas dos fotos que te voy a presentar, tienen una forma muy singular Ya que parecen ser personas Estas entidades, generalmente, las encontramos a todas horas en el panteón Pero en especial, después de las 12 en adelante Sin embargo, cabe resaltar que no es lo único que puedes ver Puedes observar bolas de fuego, luces, siluetas, lamentos Muchas cosas que te podrán hacer perder la razón, entre algunas otras más Sin embargo, cabe resaltar que no es lo único que puedes ver Hola, hola, saludos mi gente bonita del mundo mundial Bienvenidos y muchas bendiciones a toda la gente bonita que está aquí esta nochecita con nosotros Este miércoles que ahora toca programa El programa preferido de ustedes Que se llama A que le temes Gracias por estar aquí con nosotros, gracias Y no se les olvide gente bonita ayudarnos a compartir Para que este programa llegue a mucho más casitas Y mucha gente lo conozca Y conozca del programa A que le temes Gracias Y también no se les olvide Mandarnos su experiencia De que yo creo que cada uno de nosotros A algo le tenemos miedo Y para eso es su programa de ustedes Para que nos manden Sus experiencias de A que le temes Pues gracias gente bonita Gracias por estar aquí Pues hoy traigo Lentecillos Hoy traigo lentes ¿Tienes que traes una pérdida? Pues no se diga más gente bonita Pues vamos a presentar a mi A mi equipazo Que siempre pues está aquí Cada miércoles con ustedes Gracias y muchas bendiciones Para cada uno de De la gente que está aquí con nosotros Pues bienvenidos mi buen Franco El Nahual como siempre Nahual ya sabes que ya se te quedó Lo de Nahual Galán Bienvenido Galán ¿Qué tal Galán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Saluditos Espero que estés muy bien Saluditos a toda la audiencia La verdad para nosotros es grato Volverlos a tener cada miércoles Bueno cada miércoles Y pues Galán ¿Qué tema tenemos el de hoy? A ver tú dime Pues antes de entrar con el tema ¿Qué te parece Galán? Si les mandamos saluditos A la gente bonita Que está ahorita aquí con nosotros Nada más esperaba que dijeras Galán Que se está conectando Galán Bueno pues mira Ya tenemos tres personas conectadas Saluditos a Yamilet Ramos Saludos a Yami Y un abrazo hasta Nesa Saludotes a todos Chispita Torres Buenas noches Chispita Un saludito hasta la cañada Adri de Martínez Saludos Franco y Galán Gracias un saludote Y un abrazo Hasta Sinacatepec de Toluca Lilian Vargas Este Beltrán Buenas noches Galanes Martínez Muy Buenas noches Que tengan una excelente noche Gracias hijo Gracias muchas bendiciones Juma Manuelito Carrillo Saluditos a los mejores exploradores del mundo mundial Paranormal Querétaro Fantasma Decierto Juma Los mejores están en Nesa Los mejores están en Nesa De pronto vamos a ir Y se llama exploradores Nesa El rincón oscuro Así son los mejores del mundo mundial León Gallo Negro Saludos aquí el Gallo Negro Saludotes Adel Martínez Saludos Sister A veces es el sister Manuelito Manuelito Efectivamente Lilian Vargas Ya están los guapos más guapos en transmisión Gracias Lilian De nada De nada Así es mi gente bonita Gracias Gracias por estar aquí con nosotros Pues hoy Hoy va a ser un programa Muy interesante Galán Es de que todos le tenemos miedo A un cementerio Galán Todos le tenemos miedo a un cementerio Ya sea pasar de día Ya sea pasar de noche ¿Por qué? Porque siempre a todas horas hay energía Y a todas horas oímos o vemos cosas Pues que nos quedamos así como si siendo buenos De dónde salieron O por qué pasó eso Pues de hecho es como yo les digo O sea estar en un panteón O estar en un cementerio a determinadas horas No es muy grato Y más cuando sabes que los pantiones Después de las doce de la noche Tienen actividad aún mayor que en el día Pero precisamente de eso se trata el tema de hoy De que vamos a pasar videos donde en cada investigación que hicimos en cada panteón pasó algo Pero siempre después de las doce de la noche Así es Galán como tú lo comentaste Fíjate que si es algo interesante De que toda la gente que nos sigue en nuestras transmisiones Nos mandan mensajes que en los cementerios Que en el cementerio pasó esto pasó lo otro Y más que nada de ahí también quisimos hacer un programa Que se trate de puros cementerios De lo que nos ha pasado a nosotros Y también de lo que les ha pasado a los invitados Como al principio vieron del programa Galán Ajá Muchos investigadores Muchos investigadores Lo paranormal de Nesa Que no me lo vuelvo a repetir Los mejores exploradores del mundo mundial Que son exploradores Nesa El rincón oscuro Así es Saluditos a Mónica Jaramillo Besos y saludos al Nahual Gracias Mónica Saluditos Muy buenas noches Luis Ángeles Buenas noches Mi estimado Luisillo Saluditos Gracias Pues Galán Pues vamos a entrar en materia Vamos a empezar a ver los videos Para que la gente también vea ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues vayamos a algunos Así es Vayamos a algún video Vamos a uno Saludos a Mónica Jaramillo Luna Estamos aquí en el Panteón de Colón Pues a mí lo que me ha pasado Es de que Cuando voy a abrir una puerta No Pégate Que está acá En la oficina La oficina está aquí al lado del Panteón No la puedo abrir Y me dice mi compañero Que es una niña La que anda ¿La han visto? No Yo no la he visto ¿Él sí? Él sí Que anda una niña Que es la que no me deja abrir Y le digo no Aquí no hay nada Bueno pues como verás Galán Empezamos ya Con la entrada de Doña Conchita En los Panteones Donde ella nos comenta Que se ve una niña Y precisamente De eso se va a tratar El tema de hoy Lo que pasa en los Panteones Después de las 12 Quiero mandar un saludito Gallo Negro Ahí te hablan Dicen Saludos al Gallo Negro Dígale que me conteste el mensaje Me dejen visto ¿Qué pasó Gallo? Que vayas a pagar las gorditas Dice Rocío Pichardo Saludos Buenas noches Saludos Compartido dice Gracias Pues sí Galán Es algo bien importante Que Doña La señora Empezó muy bien Pero a finales de cuentas Cuando terminamos Pues le daba miedo Acercarse a mí Pues es que Por ahí tienes fama De que golpeas a la gente ¿Qué pasó Galán? No me estés quemando Delante de todos Yo no golpeé a nadie No, no, no Van a decir El Galán Anda golpeando a las doñas No, no, no Para nada Pero sí Los misterios de Ani Saludos Galanes Y un fuerte abrazo Gracias Saludos Ani Buenas noches Saludotes al buen Javi Saludos Pues sí Galán De hecho Así se trata la onda Vamos a ver Otro video Para que la gente vea Vamos ¿Te late? Vamos con otro Veamos otro video Acá está Ulises Vamos a Vamos a Su madre ¿Te sientes bien Galán? ¿Eres tú? No ¿Te sientes bien Galán? ¿Te sientes bien? No ¿Te sientes bien? No ¿Si eres tú Galán? Sí ¿Seguro? Síguelo Síguelo Si quieres Galán No No Síguelo Yo lo saco Ten Ten Yo lo saco Síguelo Al Ulises No es Ulises No Síguelo No tiene nada ¿Tienen luz? Pues vamos a ver Que trae la mirada De Ulises ¿Te sientes bien Ulises? Sí Nomás que Te sientes Así es Teresa Qué fuerte La verdad que sí Durante esa noche Nosotros no supimos Lo que le pasó a Ulises Pero sin embargo Su rostro Sus ojos Se miraban muy diferentes Aquí en cámara lenta Vemos como Su ojo Se ve totalmente Blancusco Sin parpadeo En la siguiente toma Se ve como En una facción de segundos Su rostro le cambia Observa En este punto Si lo viste ¿Ves cómo le cambió Los rasgos? Fíjate que sí Galán Es algo increíble Como Es una de las cosas De lo que pasa En un cementerio Bueno y más Porque nosotros Sí pedimos permiso Para entrar ¿Dónde es cierto? No, no, no pedimos No, es algo increíble Galán De estar ahí En ese lugar Y ver que a un compañero Imagínate Le cambia la mirada Así como el buen Ulises El buen Ulises De allá de León Una de la gala Bastante fría Pero le cambia a veces Porque o vas bien cargado De energía O vas bajo de energía Cuando vas bajo Generalmente eres más susceptible De que seas Poseído Atacado por alguna De las entidades Del panteón Y cuando vas bien cargadito También te van a hacer maldades Pero todo depende De la fortaleza Que tengas ahí En ese momento Yo vi a Ulises Muy extraño Vi que la cara Le cambió Y de hecho Hasta le saqué El video Mira hasta en un punto Parece algo cadavérico Pero No dejo de pensar Que haya sido Alguna de las extrañas energías Que haya habido En el panteón Y esto Señores Pasen las investigaciones Que hacemos Después de las noches En cualquier panteón Que vayamos Porque No me voy a dejar mentir El gran Tuvimos Por ahí una pareja Que fue con nosotros Y al finalizar Se nos posesiona La mujer La chava Si Alan Fíjate que Es increíble Y en esa ocasión Bueno en esta ocasión De Ulises Tuve la oportunidad Mi hermana De ir con nosotros Y fue cuando dijo Es que le cambió La mirada Él no es Ulises Y cuando nos acercamos Ahorita que vieron La pantalla Los ojos Como Se me queda viendo O se te queda viendo Con una mirada Pues Muy fuerte Como queriendo Este Hacernos ver Que no era Ulises Pero pues Te parece que vayamos A un corte comercial Regresemos con más Y seguimos con esto Así es No se vayan Y esto es A que le temes No se vayan Se fue de volada Y regresamos Mi gente bonita Gracias Gracias Por seguir aquí Con nosotros En su programa A que le temes Y quiero mandar Un saludito Lo que es A mi hermana Yoli Yolis Buenas noches Saludos Dice Lilian No te hagas galán Si te ha pasado Sin querer Si de hecho Si galán Ah que padre Pero bueno Los misterios De Ani Bueno ya le mandamos Saluditos Pero no se te olvide Ani Que es de Pedro Escobedo Tenemos una Una transmisión Con Pendiente Pendiente Con Exilio Paranormal Y con Ani Paranormal Bueno Saludos Saludos también Al buen policía paranormal De San Juan del Río También de allá Saludotes Pues si galán Es algo increíble Como En los cementerios Este Bueno entrando Con todo respeto Siempre Hay algo Diferente No todos los días Son iguales No todos los días Son iguales A veces nosotros Hemos ido A lugares donde Decimos Se ve bien tranquilo No hay nada Y pues en efecto O sea Pensamos eso Pero ya cuando empezamos Después de media hora Cuarenta minutos Los sucesos Empiezan a pasar Empezamos a ver cosillas O de repente Pero si me gustaría Que De la gente bonita Que está aquí con nosotros Galán Si les ha pasado Pasado algo paranormal Pasando en un cementerio A la hora que pasen Pues si Si nos gustaría Que nos mandaran Su Su pequeño relato Que no se haga muy extenso Su pequeño relato Para saber también Que les ha pasado En un cementerio Galán O que se han llevado Cuando desgraciadamente Pues van a dejar un ser querido Un amigo O sea Bueno Que es lo que les ha tocado ver Que se han llevado O no sé Cualquier historia paranormal De cualquier cementerio Que tu hermano Que tu hermano También había visto algo parecido Como ves Así es galán Si es algo Es algo increíble Yo creo que Que a todos Nos ha pasado algo Pues algo paranormal Nada más Del simple hecho De pasar por un lado O No sé Pasar en el día En la noche A cualquier hora Y más que nada Como nosotros Vamos a investigarlo Paranormal Pues si Nos ha tocado Vivir experiencias Muy fuertes En donde Pues hemos tenido Que salir Por los invitados O por el loco Que se está volviendo Más loco De lo que está Galán Si Hubo un tiempo De que el cuancho Ya no ha aguantado Pero pues vamos Otro video Galán Vamos para otro Vamos Sin lugar a dudas Un panteón Sería el último lugar A donde tú quisieras Ir solo Al inicio de la investigación Te presentamos Unos ojos Que nos observaban Desde las gavetas Mira Totalmente Brillantes ¿Te imaginas Estar tú solo Aquí? Durante el caminar En el panteón Escuchamos varias veces La risa de un niño Por fin lo encontramos Mira esta entidad Estaba oculta Atrás de una tumba Muchas veces La gente nos decía Que una mujer de blanco Lograba pasar Enfrente de nosotros Sin embargo Nosotros podemos Capturar la imagen Vela Esta es Y no nada más Es esto También tengo Las imágenes De una mujer de negro Que al parecer Que al parecer Era la entidad Que estaba llorando Dentro del panteón Mucha gente Nos comentaba Que se escuchaba Una mujer llorar Sin embargo Nosotros pensamos Que puede ser eso Ya que en el panteón Estando nosotros cuatro ¿Quién más podría haber estado Si no es que era una entidad? Sin embargo Durante aquella noche Las manifestaciones Nos hicieron esperar A lo largo del camino Logramos notar Varias sombras Algunas arriba De unas tumbas Otras ya pasaban Rápidamente cerca De nosotros Y sin embargo Algunas se quedaban Viéndonos Fijamente A lo lejos Como es el caso De este ser Que estaba arriba De la tumba metálica El cual nos hacía Mucho ruido Y escándalo A pesar que el panteón Estaba muy pequeño Y era muy reducido Todas estas manifestaciones Se fueron viendo Muy claramente Ya que Durante el transcurso De la investigación La gente señalaba Sobre que lugares Había visto algo Sin embargo Mira Aquí hay una persona Que se observa Que nos está viendo Fijamente Al parecer Era un muertito A continuación Señalo Una entidad Que yo vi Sin embargo Te la pongo En fotografía Chécala Es una mujer de blanco Que apareció de repente ¿La ves? Oh que evidencias Capturas galán Increíbe las evidencias Y crees que sea un muertito Sí Como varios de los que hay ahí Fíjate Saluditos a Lilian Vargas No te hagas galancitas Pasado sin querer Con las personas Adultas mayores Gracias Yolís Buenas noches León Caballero Negro Mis respetos Saludos para los pantones Para los pantones Y más para los galanes Que se llevan Sus recorridos Saluditos Francisco Monroy Muy buenas noches Y saluditos también A Mónica Jaramillo Que nos está viendo En este momento Saludos Francisco Monroy Dice Hola buenas noches Mis queridos Cazafantasmas Saludos De la familia Monroy Y los pequeños Cazafantasmas Ian Sebastián Y Fátima Isabel Y sus gran fans Su mamá de ellos Isabel Mendoza Saludotes Para los pequeños Cazafantasmas Saludos 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 Para toda la familia Monroy Saludotes Tenemos aparte Evidencia fotográfica En que varios En varias ocasiones Hemos nosotros Mostrado al público Las capturas Las fotografías Que hemos obtenido En esas tales transmisiones Sin embargo Aquí las ponemos Un poquito Para que la gente vea Y que también cheque Que no nada más es video Nosotros tenemos Información Tenemos evidencia En foto En video Y audio Fíjate que si Galán Nos ha tocado oportunidad Y una gran oportunidad De 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 capturar Buenas fotografías Tener buena evidencia Ajá Y la verdad Mira son Cosas que Que luego Se queda uno Pasmado Te quedas así Diciendo pues De donde salió Esto Porque ya ves Que tú nomás Agarras Sacas la foto Aquí Vamos a sacar Acá Y te agarras Sacar fotos Y vaya que si Nos ha tocado Nos ha tocado Demasiadas Muchas cosas Ver por el estilo Pero te late Que vayamos Otra más De las evidencias Que nos ha pasado A lo largo De las investigaciones Por los cuantiones Así es Galán Vayamos Esto está interesante Se me voy aquí Galán A ver A ver A ver Oíste una voz De un niño Que dijo Hola 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 Se oyó La voz Clarito De un niño Galán ¿Dónde estás? Niño ¿Estás aquí? Dice Leticia Que si se escuchó Y si se escuchó Clarito Que dijo Hola Se oyó rechinido De algo Dame la cámara Me enfocan Nosotros parados Por ahí Si escuchan música No tengo derechos De autor Por favor Porque hay música Hola Otra vez Mira ¿Oíste? Hola ¿Verdad? Es un niño Galán Al girar la cámara Notamos que una sombra Estaba a un lado De nosotros Pero se va rápidamente Observa Regresamos contigo Galán Me quedo Sin palabras Galán Me quedo Como estático Me quedo bien estático Pensando ¿Verdad? Pensando Y bueno Si oyó Yo creo que toda La gente bonita Que está Esta nochecita Con nosotros Yo creo que trae Sus audífonos ¿Verdad? Si escucharon La vocecita De un niño O niña Que dice Hola Si Si Bueno ¿Crees que Que haya sido La voz de un niño? No Mira Yo pienso Es que Aquí hay Diferentes puntos Hay mucha Hay mucha gente Que cree que Los niños No están en los Panteones Que Que no pueden Quedar niños Vagados Es lo que mucha gente Piensa Yo también Yo también Digo Que si Que si Puede quedar Este Algún niño Vagando en un Panteón Porque Al igual como un ser humano Todos llevamos un proceso Y no importa si eres niño Adulto Joven o viejito Llevamos un proceso Para que tu vuelva Vuelva Bueno Al lugar donde salió Que en mi caso Como yo no creo En ese sentido De De la religión Yo soy un poquito Como que más gnóstico Y más Universal Yo pienso que Para que Una entidad de esas Quede Es porque Todavía le faltaron Cosas que hacer Yo creo que es un demonio Que se hace pasar Para un niño Puede ser Puede ser Los hemos visto Y se esconden Entre las tumbas Nos avientan piedritas Nos mueven las cosas Y cuando hemos visto Entidades Pues demasiado grandes No hacen Lo que Lo que las Lo que los Supuestamente Lo que los niños Que hemos encontrado En los cementerios Hacen de aventarnos piedras Y eso Por eso te digo Pero hasta el final De cuentas Vamos a otro video Tú vamos a otro video Vamos a otro video Demasiado Si la luz verde Ya la dejamos La luz verdecita Las tumbas viejitas Traen mucho Mucha energía Demasiada energía Demasiada energía ¿Oíste Galán? Si ¿Oíste que caminaron atrás? Si En este panteón Nosotros escuchamos Lamentos Pasos Quejidos Risas Como si fueran Personas que estuvieron A un lado De nosotros Sin embargo Al estar Ya cerca De la una O dos De la mañana Aquí La carga negativa De ese panteón Era muy fuerte Por lo tanto Externo Lo que yo sentía Y podía ver Siento que me ven De todos los lados Independientemente De los lamentos Que están allá arriba Aquí hay presencia Se siente la mirada ¿Verdad? Se siente la mirada Se siente presión Ya van dos veces Que me rozan De este lado Del brazo Y ya te que Ahorita que estábamos Así Sentí como me hicieron Así Ya van dos veces Que me rozan Pero Sabía que algo Estaba con nosotros Hasta que lo pudimos Videograbar Hay tumbas de Mucho tiempo Galán Que ya están Abandonadas Durante el camino Se escuchó Un golpe fuerte Y al parecer Una persona Atrás de mí No manches Galán No manches Galán Tocaron No manches Tocaron Nunca vimos Quien pasó Tras de nosotros Hasta revisar El video Wow Increíble Galán Esta evidencia Galán La tomamos En Puebla San Martín Tetzmelucan Puebla Así es En Puebla Con exploradores Desde el rincón oscuro Fue algo Algo increíble Galán Oír el golpe Y ver esa sombra Que pasa atrás de ti Galán ¿Qué sentiste? Nada De hecho Yo como te dije En un principio Este Me sentía Observado Me habían rozado Parte de mi cuerpo Yo sabía Que claramente Había algo ahí Y sin embargo Logramos capturar Una persona Yo pienso que era Una persona Con túnica blanca Que iba como Escasos Tres, cuatro metros De mi costado Izquierdo Lo cual ahí Como se ve En el video Este Pienso que si Era una entidad ¿Sabes por qué? Porque nunca vimos gente No, nunca Nunca vimos gente Nada más Estábamos nosotros Los chavos Exploradores Mesa Y nada más Que ellos Estaban en otro lado Y nosotros Estábamos en un lado Nada más Estamos ahí Y al final de cuentas Si vimos Este Entidades Pero pienso que fue eso Una entidad Mira dice Francisco Monroy Una duda Mis queridos Cazafantasmas Cretanos ¿Qué clase de protección Hacen antes de Estas grandes Investigaciones? Y si estas son De tipo católico Pues mira yo Por mi parte En lo personal Este Mi buen Francisco Yo este Aunque Franco Y no sé Los demás Yo voy haciendo Una oración Lo que es en En Arameo Ajá Una oración Para protegerlos A ellos Los voy protegiendo Aparte cuando salimos De las investigaciones Y Depende de como sean Demasiado fuertes O que no pase nada Siempre llevo Entre mi Maleta Entre mis pertenencias Llevo un spray Especial Para cuando salimos Pues nos echamos Una regadita Para no llevarnos Las energías Que hay en los lugares A donde vamos Así es Y yo por mi parte Pues vamos a unos comerciales Señores Regresamos Y no se vayan Y no se vayan Regresamos 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 Gente bonita Regresamos Gracias por seguir Aquí con nosotros En su programa A que le temes Gracias a todos Por Pues Por no perderse Este programa Galán De Que hoy Tocó De dar a conocer A toda la gente De Que nos sigue Experiencias Y de lo que nos Ha pasado En cementerios Así es Y de hecho Pues no es algo muy Como te puedo decir Algo muy grato Porque te acuerdas Una vez que fuimos Con Juancho Que vimos que un pajarote Se subió a una de las Tumbas Donde había Un techo metálico Que nada más Escuchó un golpesote Como puso los ojos Ya se andaba privando No quiso Y salir corriendo solo Sí Sí es algo increíble Así es mi buen Francisco Monroy Pues más o menos Antes de irnos Al corte Te expliqué Más o menos Lo que hacemos Afuera De la transmisión Una buena oración Lo que es en Arameo O en latín Y una buena regada De Rociada De spray Especial Para no llevarnos Nada pegado Y pues Liberarnos De De las malas energías Que hay Pues yo ni me cargo De nada Galán Ni siquiera Una gripa Me da No es No pues está Perfecto Alán Que bueno Y no se les olvide Gente bonita Mándenos sus experiencias De que les ha pasado En los cementerios Si han pasado Algún No sé Algún día En la noche En la mañana Algo que les haya pasado Que se mueve Esto Se mueve El otro Aquí son bienvenidas Todas sus Historias Paranormales De todo lo que les ha pasado De hecho De hecho Pues vamos a otro video Para ver Que fue lo que pasó Pues vamos Galán Vamos con otro Vamos ¿Qué tal? Te ha pasado No se te olvide No se te olvide No se te olvide Los panteones Sin duda Es un lugar En donde muchos No quisiéramos ir Y mucho menos Después de las 12 de la noche Ya que es un lugar Muy cargado Energéticamente Y puede Pasarte ciertas cosas Como las que A continuación Verás Pon atención Por las energías Que se encuentran ¿Qué pasó Galán? ¿Lo volvieron a rasguñar? Sí Ayuda a levantar La playera Galán No puedo aceptar No marches Uno Dos Tres A ver mira Levántale más la playera No marches Levántasela bien hijo No marches Mira Bien rojita Generalmente Estos ataques Son probables Pero sin embargo Si no llevas protección Te puede pasar de todo Esta vamos a proteger A Julio Para que no Su madre No marches ¿Qué fe es con eso? No marches A ver Espérate No marches Tan No marches No marches Oíse ya, fue un lamento, ¿verdad? Sí, cambiamos de posición. ¿Qué tienes, Galán? No, no, escuchamos. ¿Es el viento? No sé, pero... No, chico, es el viento. No, no, es el viento. No, marches, Galán. Fíjate que escucho... Escuché el lamento. Fue de una mujer, una mujer. Que yo pensé que había sido el aire, pero no, no, no. Esa noche, como ahí lo comentaron, la calma no es nada bueno. De hecho, no, pero ¿y viste cómo estaban ellos? O sea, ya estaban algo... Bueno, primero eran escépticos. Pensaban que no había pasado nada, que no iba a haber nada. Ellos. El vaso. El vaso, cuando tronó. Luego, un golpesote frente a ellos. La silueta que vio el gallo negro fue de un perro que estaba en una tumba. Pero un perro grandote, tipo Nahual. De hecho, creo que por ahí teníamos la fotografía. Y además, este... El cholo que era la otra persona que iba con nosotros es éctico, porque el espíritu le estuvo comentando cosas de su vida privada. Y se le cargó más a él, Galán. Así es. Se le cargó más a él, llegando al grado de querer salir de ahí. No, no, no. Fue algo una noche. Ajá. Y de este lado, Galán, donde vemos la silueta, los rasguños que pasan en el panteón. Generalmente, obviamente a mí se me han rasguñado varias veces, pero a él que era invitado, que iba por lo mismo, para ver si sucedían o no cosas, él fue el que resultó agredido. Y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, él era éctico. ¿Cómo le pasaron los rasguños a través de su chamarra y sudadera? El vaso que truena también, Galán, el vaso que truena. Es que se mueve mucha energía en esos lugares, bastante energía, que es algo increíble, como cuando pasamos por algún lugar de esos, pues oímos cada cosa, que nos dan ganas de salir corriendo, pero no por nosotros, sino por los invitados que... Que ya van algo susceptibles de... Ya van algo que les puede dar un golpe de adrenalina o algo, y no sé, imagínate, no, 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 les puede pasar algo. Así es, dice Angie Arias, Buenas noches, saluditos, excelente programa Galanes, gracias Angie, a ver cuándo te esperamos ya con la segunda... Dice Francisco Morroy Galán, dice, no inventes mis fantasmas, las psicofonías del niño diciendo hola, son clarísimas, sabes que soy un poco escéptico, pero cada que los veo, más me atraen estas cosas sobrenaturales. Órale, está padre Francisco, pero como comentaba anteriormente, antes de que me interrumpieras, a ver Angie, cuándo te vemos aquí por el programa, para el segundo programa contigo de historias de terror. Así es, estaría algo interesante. Sí, de hecho sí, estaría padre. Bueno, cualquier persona también está invitada para que venga aquí al estudio, si quiere venirnos a contar algo, su historia o leyendas de su familia, pues pueden echarnos un fonazo, ¿verdad Galán? O se pueden grabar Galán, se pueden grabar en su casita, y contando su historia, y que nos la envían, que nos la manden, al 4421-21-22-19, a ver si ahí aparece el número de teléfono, bueno, ya aparece, ahí está el número de teléfono, para que nos lo manden, y lo sacamos Galán, lo sacamos aquí para... Para que la gente conozca todo. Así es. todo, todo. Bueno, pues igual, pues vayamos a otro video. Así es, se está poniendo interesante esto Galán, se está poniendo bueno. Vamos a ver. Otro video. No te despegues mucho. No te despegues mucho. Te encuentras aquí con nosotros. ¿A un lado de quién? ¿A un lado de quién te encuentras? ¿De qué lado te encuentras? Así es, pam, dice, salgan. Así es, pero no nos vamos a ir, pam. Eso es lo bueno, que no nos vamos a salir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Gracias. Increíble Galán, increíble. Las cosas que se captan de noche, ¿verdad? Porque nunca te habías acordado de esta silueta, ¿verdad? Este fue en el panteón de San Pedro Martín. ¿De San Pedro Martín? De hecho, ¿te acuerdas que en esa ocasión íbamos con otro grupo que se llama Perveru? Ajá, así es. Y que, y habíamos, bueno, el panteón de San Pedro Martín está grandísimo, señores, bastante, ahí podemos ir como tres, cuatro investigadores, y sin problemas de juntarnos, y que nadie sepa las investigaciones con el SpiritBot que tienen uno de otro. Así es. Aquí nosotros, este, fuimos, y además, vimos que, sí, había actividad por parte de una señora, de una chava que se llamaba, en ese tiempo, ¿ay, ¿cómo se llamaba? Todavía se llama, bueno. Bueno, todo se llama, no me acuerdo cómo se llama esa entidad, pero, esa sombra que ustedes ven, la que se va meneando, y la que se va metiendo, es la entidad que nosotros vimos, en un extremo, y que ellos en el otro extremo, también la vieron, realmente no me acuerdo cómo dijo el SpiritBot, que se llamaba, pero, en ambos equipos, eso pasó, Galán. Sí, Galán, fue algo increíble, porque muchos decían, que si hubo una mujer con nosotros, no, en esa noche, que nos tocó ir a ese cementerio, iba a Perverbo, no traía a nadie, de mujer de invitada, y nosotros, pues no traíamos, no traíamos a nadie, de mujeres invitadas, había puros hombres, de hecho, hasta sacamos una foto, de todos los que, estábamos ahí, que no había ninguna mujer, en esa noche. Exactamente, no había nada, y esa es la sombra de una niña, que apareció ahí en el panteón, llamándonos, por el SpiritBot, nos estaba llevando, yo creo que a su tumba, porque nos estaba dando coordenadas, y movimientos. Se llamaba Angie, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llamaba. No, no es cierto, es que se me vino a la mente, de Angie Arias, pero no es cierto. Ay, Angie, ¿qué pasó? No, 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 no es cierto, no, pero sí, algo, fue algo increíble, esa noche, Galán, ver, pues esa entidad, que pasó a un lado de nosotros, y parece que se mete, hacia una tumba, y varias gentes, de los que, bueno, varias gentes, de los que estaban esa noche, ahí con nosotros, en la transmisión, pues sí se dieron cuenta, se dieron cuenta, que sí hubo una mujer con nosotros, y esa noche fue algo increíble, fue algo lleno, de muchas manifestaciones. Ajá, pues señores, vamos a un corte, y regresamos, no se vayan, eso está poniendo, de lujo. Ya es el último corte. Así es. y regresamos señores, con ustedes, ahora sí te dejo hablar, Galán, adelante, todo tuyo. regresamos con ustedes señores, ya, es el último bloque, el más cortito, y vamos a aprovecharlo, vamos de una vez, al otro video, y ahorita venimos, con una de las historias, de panteones, que nos va a contar el Galán, así es Galán, vayamos. San Martín, Tex Melucan, Puebla. El panteón de Puebla, es un poquito, fuera de lo normal, ya que todas sus tumbas, son, grandes, decorosas, bonitas, alguna que otra normal, pero sin embargo, las fotografías, que yo te presento a continuación, son de lo que vivimos, en aquella noche, como te darás cuenta, vimos sombras, vivimos pequeños fantasmitas, algunas entidades, en forma de niño, como la que ves ahorita, pero sin embargo, si hay algo terrorífico, es ver aquellos tipos de, de energía, rondando por el lugar, siempre hemos comentado, que las panteonas, es un lugar, fuera de lo común, ya que cuando te dedicas, a hacer investigaciones, de ahí mismo, puedes tener, grandes evidencias, sin embargo, si eres una persona, curiosa, que nada nos va a pasar el rato, que va a ver que sucede, y que no espera nada de ahí, pues déjame decirte, que por curiosidad, muchas personas han muerto, y no nada más puede ser tu caso, sino el de varios, sin embargo, si eres investigador, te recomiendo, que hagas ese tipo de, documental, para poder dar muestra, de tu trabajo, saludos, y bonita noche. muy bien, muy bien, Galán, muy padre, muy padrísimo, este, pues es algo increíble, todo lo que, hemos vivido, todavía faltaron, infinidad de cosas, Galán, infinidad de cosas, por pasarlas, en su programa, que le temes, pero pues vamos a invitar, a toda la gente bonita, si tienes varias, varias historias, de lo paranormal, que te hayan pasado, y tienes, Uta, te invitamos, para que vengas, al programa, te invitamos, a quien sea, para que se armen, de valor Galán, y nos vengan, a contar sus historias, aquí, más que nada, para que toda la gente bonita, conozca, conozca todas las historias, de lo paranormal, que donde quiera, pasa, y donde quiera, pues donde menos, te lo esperes, dice Jorge Sánchez, saludos Galanes, buenas noches, saluditos Jorge, León Gallo Negro, el mejor programa de Querétaro, así que si, gracias mi León Gallo Negro, pues si, para invitar, a toda la gente bonita, si tienes alguna historia, que nos puedes mandar, o que quieras venir, a tu programa, que le temes, son bienvenidos todos, igual Gallo, si quieres venir, a que cuentes, las experiencias, que has vivido con nosotros, o estás invitado, nada más, y nos cuando vienes, y también, otra cosa bien importante, Galán, invitar a toda la gente bonita, para que nos manden mensajes, que tienes que contarte una historia, para que nos, nos digan, de que les gustaría, que les gustaría, que presentáramos, este, este próximo miércoles, en el programa, que le temes, ustedes digan, que les gustaría, que, 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 que presentáramos, que les gustaría, de que les gustaría, que habláramos, de que ustedes digan, y claro que si nos, ¿y tu historia? mi historia paranormal, de un cementerio, Galán, pues, de tantas, de tantas historias, una de esas, una de esas, de tantas historias, que, que han pasado, fíjate, que te voy a contar una, yo, yo iba, en el, bueno, iba a la escuela, que estaba aquí, en Casablanca, el cementerio, de aquí, de, se puede decir, que es el, municipal, si, pues, en ese tiempo, dividía la escuela, bueno, todavía lo divide, y, estábamos chiquillos, en la primaria, se nos voló, lo que es la pelota, para, para el cementerio, y por mala suerte, por ser el más gordito, pues, a mí me tocó, brincarme, no, me tocó a mí, brincarme, galán, a lo que es el cementerio, y, y yo creo que, fue una experiencia inolvidable, y, bastante terrorífica, ajá, porque, haz de cuenta, que ahí tenían un cuartito, y mucha gente habla de eso, tenía un cuartito, en donde, agarré el balón yo, y se me ocurrió asomarme, y tenían una, pues, una osamente ahí, encadenada, se puede decir, claro, eh, estaba encadenada, y de repente, se movió, entonces, de repente, se movió, galán, que todavía me acuerdo, que regresé llorando, me brinqué como pude, todo raspado, que esa vez, me llevaron al, 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 ayer a la misma escuela, que me curaran, ajá, y llorando, pues, tuvo que venir mi mamá, para, para ver qué me había pasado, entonces, cuídate, cuídate, hijo, cuídate, y yo le conté eso, de lo que me había pasado, de, de, de que se había movido, lo que es la, la calavera que tenían ahí adentro, encadenada, y que se había, que se movió, y fíjate, tenía un, osamente encadenado, y ya, exactamente, sí, fue una, una experiencia, galán, que imagínate, ir por el balón, o oír un ruido en un cuarto, ahí en un cementerio, vas y te asomas, y ves la, lo que está ahí encadenado, y que de repente se mueva, sí, está, está muy difícil la experiencia, más a esa edad que tenías, dice Angi Arias, galán, viajes astrales, galán, sí, manejamos muy bien el tema, Angi, lo podemos, este, pasar también, y, también, y Amilet, ajá, dice Amilet, esa vez, se acuerdan, cuando íbamos a salir de la carretera, me acuerdo que en la salida de Puebla, íbamos en el bosque, íbamos ya casi por el bosquecito, en carretera, y que nos íbamos a desbarrancar esa noche. ¿Sabes por qué pasó algo rápido, galán? Ajá. Fue porque el buen Manuelín, quería hacer un ritual, para, no sé, un ritual, y yo le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos, porque los demonios de la hacienda, y lo que está aquí, bueno, los, los, este, los que cuidan la hacienda, y los demonios de aquí del cementerio, no están a gusto, vámonos, porque vamos a, vamos a estar en carretera, y nos pueden atacar. Ok. Y ya ves que nos fuimos, por eso nos íbamos a. Nos íbamos a desbarrancar, sí me acuerdo, yo iba dormido, pero me levanté cuando nos íbamos a caer. Otro saludito, dice, hola, buenas noches, se me hizo tarde, ay, Montse, siempre se te hace bien tarde, saludos, bendiciones, tío Martín, y Juan Manuel Medina. Ah, saludos, mija, saluditos, Montse. Saludos a mis sobrinas, saludos. Pues, gala, ya, falta escasamente un minuto, para poder irnos, algo que quieras comentar. Gracias, gente bonita, gracias, muchas bendiciones para todos, y vamos a, a este, pues, no se les olvide que nos manden sus evidencias, y que nos manden todo lo paranormal que les haya pasado. Señores, ¿cómo ven? Si cambiamos el programa para un viernes, o sea, para que sean, en vez de los miércoles, que sean puros viernes. Dice, a mí me ocurrió algo, escuchamos a un perro hablar, dice Francisco Monroy. Yo también escucho gatos que dicen, Raúl. Que buscan a Raúl, buscan a Raúl, pero nunca lo encuentran. Mónica Jaramillo, que descansen, saluditos. Gracias. Sí, eso es algo increíble, ya luego nos daremos una oportunidad de hablar de los perros que hablan, y de los gatos. De los gatos, yo tengo uno que dice Raúl. Pues gracias, gente bonita, gracias Franco, gracias a todos, gracias Manuelito, gracias Yami, la exploradores, ese es el rincón oscuro, que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que nos vino a acompañar el día de hoy, no precisamente aquí en la cabina, pero sí en sus casitas, y pues muchas gracias a todos, recuerden que vamos a tener investigación el sabadito. Así es, no se les olvide. Si acaso, si acaso el viernes, si acaso el viernes, o más seguro el sábado, o el sábado. Bueno señores, pues muchas gracias, descansen y buenas noches. Saludos, bendiciones para todos, cuídense mucho. Sale Gallo, ya estás, cuídense. Si acaso, gracias. ¡Gracias!